Hola a todos aquí, yo por Minecraft y os traigo un vídeo en el servidor de Hypixel Un momento, no sé qué le pasa a esto Voy a subir el DPI al ratón Bueno, ya está bien Y vamos a jugar un poquito a Paintball O a cualquier otro minijuego de Hypixel Ya que hace tiempo que no juego a minijuegos de Hypixel Y quería jugarlos grabando Bueno, vamos a jugar a algún juego de TNT A Lobby 4 Y visibilidad a todos Vale, a subir a todos Y vamos a ir a Wizards, por ejemplo, a mí no me gusta A TNT Tag, por ejemplo Ya somos 27 Me has aprovechado el bug Aquí No, no me ha salido Ahora, ¿veis? Ah, que se me la ha ido muchísimo Y bueno Yo no soy el de la bomba, por suerte Así que tengo que ir corriendo Voy a quedarme campeando Bien, voy a salir corriendo ahora Es que no me gusta que Yo sea el de la TNT Porque no me gusta seguir a la gente Ahora se me estará siguiendo Fucker What? ¿Se le pasa a la TNT? Son motherfuckers, tío No, 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 no Son fuckers No, no, no Este, este, este Este pilló Porque poquito me he salvado Es que sería la skin de un youtuber que me gustó bastante Vamos a pegarnos con este No, venga, para tu parte Nos vamos a quedar aquí un poquito campeando Tiring, tiring Quedamos 20 personas aún Pero, venga Vamos a jugárnoslo un poquito Porque si no, no tiene gracia el vídeo Lo fuerte es que siempre te estás cayendo Pero nunca te haces daño Vale, aquí hay dos que están huyendo Vale Tengo miedo porque no puedo escuchar TNT Los tengo aquí al lado Vamos a jugárnoslo un poquito No, venga, no me la quiero jugar mucho Vale, ya han petado todos Vale, ahora lo que se tiene que hacer Es estar un poquito cerca de la gente Un poquito solo Tampoco tanto por si te toca a ti la TNT Vale No nos ha tocado, por suerte Así que ahora nos toca huir Vale, 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 vale Por aquí Me gusta estar en las esquinas del mapa Vale, por suerte no nos sigue nadie Pues sí Lola y ahí un campero Vale, vale En 10 segundos ya termina Así que yo dudo que a nosotros nos vaya a tocar Bueno, a mí me vaya a tocar Es que corre, 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 corre 3, 2, 1 Ya, que susto me he pegado cuando me ha aparecido ese Bien, solo quedamos 12 Vale, aquí hay un megacamp Pero Que voy a estar con él Con mucho gusto Voy a huir ahora No, venga, venga, venga No, tío Venga, venga, venga Por este, por este Se buscan las cosquillas Vale, no Me estará siguiendo ahora a mí Ah, pues no Pues no Estoy campeando en el sitio más Más inútil Aquí estoy en mi vida Y aún así no me ven Vale, porque a lo mejor no hay nadie de ellos Bien Creo que hemos hecho bien Perfecto No sé cuántas cosas tenemos que ser Para generarnos en el En el spawn Allí Vale, que no me toque Uf, por suerte no me ha tocado Me está siguiendo el de la TNT No, tío Vale, no me ha visto Lo siento por si estoy campeando Pero es que No puedo Ahí voy a hacer este mini parkour Vale, no me ha visto Bien Ya he terminado Sí Ya somos seis Creo que era cuando Solo quedábamos cuatro Que nos generábamos aquí Así que voy a hacer esto Por así de caso Vale Vamos a ir corriendo ahora por aquí No, fuck Tío, no No, 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 no No, tío No, no, no No Sí Buena, tío Buena GG Me fastidias No, 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 no Adiós, mundo cruel No Buena Bueno, hemos quedado quintos Dios No, tío No me ha gustado Bueno, sí que me ha gustado Pero no me ha gustado Tener que perder No Vale Vamos a ir ahora A otra partida Dios Nueva partida acá Vale, vamos a jugar a Teneran La arena C Y de momento hay cuatro vips No Cinco, cinco Dios Nos generamos ya empezando Así que tenemos una suerte De no tener que esperar a nadie Vamos a ver si trolleamos a alguien Porque me gusta trollear ¿Por qué no me trollean a mí? Y Fuah Dios No Ya me he caído Dios El nodo gallo que me ha salido Con ese grito Vale, me gusta ir por el centro En esta zona de aquí Porque sé que te puedes caer Y si te caes por una de las bandas Te puedes Bueno, ya perder la partida directamente Ya somos Dieciocho Sí, dieciocho Yo la miro por el chat No por El scoreboard de la derecha Porque si no me distraigo No, ya soy con el shift Es una pequeña tontería Que siempre me hizo gracia Con el shift Bien Me hizo gracia Pero siempre la cagaba Vamos a jugar otro Ahora el TNT no Vamos a jugar en otra cosa Vale Vamos a cambiar de modo de juego Vamos a jugar una de Quakecraft Y nos vamos a la arena No hay ninguna Bueno, esto Goodstone Esta arena me gusta bastante Pero con el lag Que me va a ir grabando Y encima Con lo paquete que soy No voy a ganar mucho A mí lo que me gusta es survival Pero voy a empezar una serie Dentro de poco tiempo La semana que viene creo que Sí cuando mi amigo vuelve a vacaciones Así que de momento Ahora voy a aprovechar A grabar juegos de alambre Y minujuegos Y no sé si subir una construcción Que haga o algo No sé que a veces Cuando me aburro Me pongo a construir En un mundo creativo Y así me distraigo Durante un rato O si no Me pongo a jugar A Dead Players O me pongo a grabar Como hice En el vídeo anterior De juegos del hambre No sabía qué hacer Y me puse a grabar Juegos del hambre Así que ya empieza Venga Vale, la recarga Se recarga bastante rápido Uno menos No, esta es VIP Sí, es VIP La Calum Dios Malditos camperos ¿Cómo me ven, tío? Por detrás y todo ¿What? No sé ni cómo me he generado ahí Dios Ahí debe haber Vale Uno menos Un puntito más Vale, no No sé dónde hay gente Tengo miedo Tengo miedo ¿Cuántos de los días te dan? Dos Dios Vale, uno No, tío Lleva una buena racha Vale, otro Vamos a campear un poquito Espera a que se generen Y Vale Doble baja Triple Vamos a seguir campeando Por aquí Vale, otro Vale, es una buena técnica Para este mapa Quedarte campeando Espera a que alguien Se genere aquí Lo matas Sigues subiendo Por aquí Campeas Y si no Te matan Vale, ya vamos Cuartos Creo que es Vale Uno menos Vale No, tío No sé de qué me suena Esa skin Dios Está quieta este Dios Tengo que estar mejor Con todo el rato El click derecho Vale Este menos Vale Ya ha ganado 19 Van Varaniana Así que Así que bueno Hemos quedado Cuartos No está mal Mejor que Chibijos Vin Noca Como se llame Vale, vamos a jugar Otro minijuego Es que no sé Qué me suena La skin De Arasuko Vale Vamos a jugar A Pharah Y ya nos paramos O sea Ya no jugamos Ninguna más Vale Qué suerte Hola Vale Vale Es que he visto por aquí Un stick Y quiero ver Vale Por aquí no Porque no hay jump boost Vamos a ir por aquí Vale A vosotros Dios Vale Vamos a ir Por aquí Uno menos Dios Es que Me hacen focus Por todos los lados Vale Ha suenado un poquito mal Por todos los lados Pero bueno Ya me entendéis Dios Doble kill Qué epicidad Vale 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 Estoy campeando aquí Con el shift Vale Nos tiramos por aquí No es media vuelta Sí Dios Estos sí que son pros Vale 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 Es un buen spawn Si alguien se genera aquí Lo matamos en un momento Vale Otra vez Cuartos Tío Siempre cuartos Cuartos Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí abajo Dios Ese sí que es rip Ya que con la recarga No tarda nada En hacerla Vale Vale Uno menos Cuando vea a alguien Tienes que mantener El click izquierdo Ya que a lo mejor Te pasas la recarga O mantenerlo O darle todo el rato A mí me gusta más Darle todo el rato Pero Así Pero bueno Por aquí Ahora lo que estoy haciendo En los vídeos Es que me cuesta bastante Subirlos Ya que tengo que hacer Las miniaturas Y me las curro bastante Bueno La última me la curré Un poquito Cogí una imagen Que ya tenía Que era para otro vídeo Pero ya está bien Vale Y ha ganado Yo he muerto Por última vez He sido la última Que ha muerto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué azadas Y no picos? Vale Pues Espero que os haya gustado Este vídeo de hoy Dadle like Favoritos Y nada Adiós Un momento Voy a hacer una pequeña Miniatura Para el vídeo Vamos a poner Visibilidad 0 Vamos a hacer así F1 Y F2 Vale Perfecto Pues nada Adiós